Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en Blackview A80 Pro. Para eso hay que abrir el marcador y ahora hay que pulsar aquí arriba estos tres puntos y pulsar ajustes, aquí pulsamos bloqueo de llamadas y pulsamos añadir un número, introducimos aquí un número y pulsamos bloquear y como ves el número ya figura en tu lista negra, para quitarlo de aquí hay que simplemente pulsar aquí y confirmar, desbloquear y como ves el número ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.